Hola, llegó campaña 16 de Labón y les muestro lo que me llegó. Como podrán ver, quiero probar la lavanda en el Labón. Yo sé que es muy buena la lavanda y bueno, casi encargué todas las cosas que vi. Me encantó que, bueno, que hay estos productos en el Labón. Pero bueno, primero les voy a mostrar esta preciosa pijama que viene siendo esta. Miren, es de zapatillas de ballet aquí en el busto. Luego acá, tutu good for sleep. Ay, es el tutu, el bonito tutu para dormir. Cuando estaba más chica estudié ballet y yo, pues no sé, me encanta. Además que, pues, es tan bonito todo lo del ballet, todo rosita. Este, todo tan lindo, tan delicado, tan bonito. Además son ejercicios que uno hace. Las posiciones de ballet, todo es tan lindo. La ropita, miren, aquí del tutu, vean que tiene como brillantitos. A ver los botones. Me encanta porque hay veces que hasta los botones están bien. No, son normales. Hay veces que los botones también vienen en forma de algo, ¿no? De zapatillas o de... No, son normales, pero bueno, son botones decorativos porque no se desabrochan. Así que bueno, para dormir, tutu good for sleep. Y no es de niños. Ustedes ven que es una muchacha la que lo trae. Porque el ballet no importa la edad. Es un ejercicio, ¿verdad? Y bueno, este lo compré, spray de sorante para pies. Yo de verdad que quiero todo lo de lavanda. Y este, no tengo problemas en los... Así que digas que, ay, quiero algo porque me sudan o porque me dan... La verdad, no. Yo nada más este lo compré. Creo que venía en un paquete. Si no me equivoco, se me hace con este o algo así. Entonces me gustó. Creo que este venía sola y ya con paquete venía con ese. Entonces dije, está bien. Yo quiero lavanda y quiero probarlos todos los productos. Además no están nada caros. Y bueno, este es para los pies. Esta estoy que ya la quiero usar. Porque este es para la cara. Hidrata y relaja con aceite esencial de lavanda. Lo que no sé es que sí es peel-off. Se me hace que no, porque ya diría, ¿no? Ya ven que esa nada más se quita el cuerito si es peel-off. Avon Care hidrata y relaja. Mascarilla facial con aceite esencial de lavanda y derivado de vitamina E. No solo hidrata la piel de tu rostro, también le brinda una sensación de bienestar para ayudar a relajar y prepararte para una noche de descanso. Descanso. El perfume contiene aceite esencial de lavanda. Por eso la compré. Modo de uso. Extienda la mascarilla uniformemente sobre la cara, evitando los ojos. Deja actuar durante 10 a 15 minutos. Enjuague con agua tibia. Ok, no es peel-off. O sea, se tiene que ir a enjuagar. Luego les voy a contar si me enamoré como las demás cosas de... Bueno, como la otra cosa de lavanda que tengo que ya se me acabó y que seguramente en estos días les haré un video de mis productos terminados con esa crema de lavanda. Fragancia relajante en spray con aceite esencial de lavanda. Fíjense que esto, como me llegó... Ahora me llegó bien tarde. Entonces yo me lo puse y luego me salí. Nos llegó una visita a mi mamá y a mí. Y como que tenía sueñito. Pero es que esto se debe poner en la noche. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? La fragancia relajante... Estaba durmiendo. A ver, enfoca por favor. No quieres enfocar. Sí. La fragancia relajante en spray con aceite esencial de lavanda. Le brinda placer sensorial, realizando una sensación de bienestar para ayudar a relajar y prepararse para una noche de descanso. Dermatológicamente probada. El perfume contiene aceite esencial de lavanda. Aplique pequeñas cantidades de la fragancia en sus muñecas para crear un mejor espacio de relajación y descanso. Aplíquelo en su almohada o en el centro de su habitación. Ay, qué padre. Sí. Les digo que yo me lo puse y como que así me dio un sueñito. Y huele rico, huele potente, no huele así tal. Pero no huele feo. Así que digas, ay, no aguanto. No, o sea, porque es que te pones algo y como que no te dio olor a nada. No, bueno, sí. Huele rico. Luego, así viene la grandota. Me encanta porque, miren, crema para rostro, manos y cuerpo. Hidrata y relaja con aceite esencial de lavanda. Es una cremota. Vea. Y la crema todo en uno. Con aceite esencial de lavanda hidrata y brinda una sensación de bienestar para ayudar a relajar y prepararse para una noche de descanso. Fórmula de rápida absorción dermatológicamente probada. El perfume contiene aceite esencial de lavanda. Modo de uso. Aplique una cantidad generosa en el rostro, las manos y el cuerpo hasta que se absorba completamente. Si la quieren ver, es blanca, no es morada. No, pues, ¿para qué se la hacen si la quieren ver? Si la puedo abrir con una mano. Y pude. Miren. La verdad me gusta más como huele la otra, la que ya tenía que les mostré, de pink. Pero no importa que no huela igual así de rico. A lo mejor aquí ya le echaron otra cosa de más, para que si tuviera olor tan rico. Pero a mí lo que me importa es que sí me relaje, que sí me quede dormida. Eso es lo importante. El olorcito, pues, ni modo. Si no huele tan riquísimo como la otra. Esta. Esta no es de lavanda, pero también, miren, es morada. Creo que esta parece más de lavanda que ni esta. Aquí deberían de haber puesto morado, ¿no? Para que sea todo. Lo morado, bueno, está acá en las florecitas. Pero miren, esta me encanta. Este es para la cara, para piel con problemas de acné, reductora de imperfecciones. Fíjense que a lo mejor sí es cierto que evita que te salgan. Porque después me siento como que con la piel muy, muy limpia. Y a lo mejor tiene que ver esto. Porque me la pongo antes de irme a bañar. Creo que me la pongo dos veces por semana. La verdad que me encantó. Después como que la dejé de usar. Pero yo sí la recomiendo mucho. A mí me gustó mucho. Y sí como que te limpia porque, bueno, reductora de imperfecciones de acné. Esto. ¿Qué es esto? Aquí dice que es set de tres clips con figura. Por ejemplo, te comes unas papitas, unas galletas. Yo soy así, no me las acabo. Entonces, para eso está el cerdito. Viene y te las cierra la fresita y la ramita. ¿Qué tal? Me gustaron. Están divertidas, también bonitas. Y bueno, lo último y también algo que, ay, dije, ya lo quiero. Ya lo saqué de la bolsa. Mira, miren lo que es. Ay, a mí se me hizo bien bonito. Se llama clip para cabello arcoiris. A mí se me hace tan bonito. Así todo como colorido. Los colores del arcoiris. Se me hace algo muy bonito. Miren qué cosa tan bonita. Es para ponerte en el pelo. A mí me puede encantar. Que traiga cosas así como confeti. Que se mueva. Me encantó. Esto es como para niñas. Pero pues nos lo podemos poner nosotras más grandecitas. Aunque no estemos. ¿Por qué? Porque pues es para el cabello. Es como para quedarte un ligero color en tu cabello. Fíjense que está más largo del tamaño de mi pelo. A mí me encantó esto. Yo ya había tenido algo parecido a esto. Pero más chiquitas. Y creo que eran trencitas. Pero a mí me encantó que trajera estas estrellitas. Y que se muevan. Aunque bueno, te las pones. Y pues ni modo. No te la vas a estar moviendo así. Yo me acuerdo que hace poco compré un anillo en Shein. Que traía así estrellitas. Pero vienen pegadas. Yo pensaba que se podían mover. Pues no. Esto es lo malo que se te puede enredar. Así que lo quiero tener así como. Ponerlo en una parte así. Que no esté en la... Porque la bolsa lo tengo que doblar. Miren la bolsita. Entonces venía así como doblado. Me encanta que es así como un clip. Me pudo encantar. Así para darle un colorcito al cabello. Que ahorita no me lo estoy pintando. Nada más con lo largo a ver cómo le hago. Pero estas estrellitas que se mueven. Como confeti. Me encantan. Así que como ven. Ahora sí estuvo más surtido. Desde ese clip para el cabello. Estos productos de lavanda. Para la cara. Los clips para comerme papitas. No me las acabo y las guardo para otro día. Y la batita de bailarina. Que les digo que me encanta el ballet. Así que la voy a lavar. Antes de ponérmela. Claro. Y bueno ya saben. Para ver estos... Ay miren. Ya me estoy aquí despelucando los cabellos. Este. Para ver estos catálogos. En Princess Pinky. Yo les mando un besito. Y nos vemos en un siguiente video. Ay. Con la bailarina. Bye. Bye. ¡Gracias!